El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Prías, hizo el primer lanzamiento en el marco del juego de Grandes Ligas, Met de Nueva York a su lejos de Toronto, escenificado en el C-Pedio. Chávez, trajeado de pelotero, afectó el picheo al venezolano Ricardo Alfonso. Los criollos Roger Sedeño y Melvin Mora también compartieron el acto con el máximo mandatario nacional. Aunque usted no lo crea.